bienvenidos a todos soy Rubén Arias doctor ingeniero de caminos y voy a ser vuestro profesor en este curso de modelos geotécnicos con midas gpsnx gtsnx es un programa de elementos finitos que está orientado a geotecnia y veremos que además nos permite el uso de unas herramientas para la realización de modelos 3d de una forma bastante sencilla y cómoda la geotecnia tiene tres características que la hacen especialmente compleja la primera es la no linealidad de modelos y procesos esto nos sugiere bueno pues el uso de materiales muy específicos que sólo vamos a encontrar en geotecnia y aunque tengamos esa familiaridad con los elementos finitos pues va a ser importante bueno pues que veamos que modelos y que materiales se utilizan en geotecnia y cómo cómo aplicarlos la segunda de las características y tiene que ver un poco con la anterior es que para la adecuada expresión de ciertos modelos existen elementos finitos muy específicos también para la geotecnia en el caso de bueno pues de las estructuras o los elementos estructurales pues con elementos unidimensionales podemos definir vigas podemos definir losas podemos definir incluso sólidos pero la geotecnia nos exige unos tipos de elementos finitos que modelen elementos especiales como son las interfaces como son los pilotes como son las geomallas etcétera entonces aparte de un conocimiento general de los elementos finitos vamos a tener que indagar en bueno pues en las peculiaridades de la de la geotecnia y la última característica que vamos a citar de los modelos geotécnicos es especialmente para los modelos 3d se requieren son unos recursos de cómputo bastante altos a lo largo del curso vamos a hacer unos modelos sencillos así que no vamos a requerir nada más que un ordenador sencillo de personal pero de los modelos profesionales y que exigen un alto nivel de de cómputo y bien a lo largo del curso vamos a ver un flujo de trabajo que podemos ver expresado en las pestañas de nuestro programa y que recogen pues primeramente cómo hacer una adecuada geometría cómo luego transformar esa geometría esos sólidos esas superficies a elementos finitos y luego establecer condiciones de contorno y cargas en dependiendo del tipo de análisis que queramos hacer bien de por generalizar pues de tensiones o bien de flujo y consolidación además del análisis dinámico en el tiempo bien otro de los objetivos que tiene él el programa de este de este curso es la realización de fases constructivas que representen bien nuestros procesos de en la obra entonces bueno pues para ello veremos cómo generarlos manualmente y veremos pues una serie de resultados finalmente hacer el análisis que nos representan bueno pues cuál va a ser pues él vamos a ver pues el desplazamiento a lo largo de una secuencia de acciones en el en la obra de acuerdo pues cómo se van construyendo las diferentes etapas y cómo se van observando pues diferentes resultados de tensiones de movimientos de flujo etcétera y no sólo para elementos genéricos o para resultados genéricos sino para resultados específicos como son pues por ejemplo el razonamiento el esfuerzo tangencial que se movilizan en los en los pilotes estos también son resultados chicos de gt que queremos conocer y cómo obtener en en cualquier caso bien pues éste va a ser nuestro recorrido a lo largo del curso vamos a realizar modelos 2d y modelos 3d y vamos a seguir un flujo de trabajo que nos va a guiar de una forma muy sencilla el propio programa y llegando desde su definición geométrica hasta la obtención de resultados pues hasta aquí esta presentación y espero veros pronto en el curso gracias a todos por vuestra atención